Imaginan los medios que se dedicaban a aplaudirle a García Luna, ahora están callados. Por eso repito que le reconozco a Marín, que salió a la defensa, porque otros no dicen ni pío, como si no lo conocieran. Entre ellos el presidente Calderón. Sí, pero debe dar una explicación, no es nada más decir no sabía o no han presentado pruebas, no. A ver, ¿cómo conociste a García Luna?, ¿qué opinión tenías de él?, ¿cuántas veces hablabas con él a la semana?, ¿quién te informaba sobre el funcionamiento de los grupos de narcotraficantes?, ¿le tenías confianza?, bueno, ya está el cuestionario.